Porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice la partida de ajedrez de Fijó para gobernar en solitario con un jaque a voz. Dice los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, mejores incluso de lo que esperaba el PP y catastróficos para la izquierda, entre otras cosas por los pactos de Sánchez, han servido para reforzar la apuesta de Alberto Núñez Fijó de llegar al Palacio de la Moncloa con un gobierno en solitario. En la calle Génova han sacado la calculadora y sin caer en el exceso de confianza, pero a la vista de todos los sondeos y de cálculos internos que son incluso más optimistas, se ven condiciones de lograr la hazaña. Pero para ganar la partida saben que antes tendrán que zaface de las exigencias de voz en ayuntamientos, comunidades y parlamentos autonómicos. Y es que precisamente la baza que va a jugar el PP para resistirse a las exigencias del partido de Santiago Abascal sería un suicidio, que no se extendiera, que usaran sus votos para que gobierne la izquierda, señalan en ese diario, dicen que lógicamente lo que pretenden es alargar las negociaciones al máximo y sobre todo que las pretensiones de voz poco a poco vayan cayendo en el olvido. La estrategia, no obstante, es clara. Evitar que voz entre en los gobiernos e intentar, allí donde sea inevitable, otras fórmulas como son los pactos de legislatura o de investidura y siempre después de las elecciones generales. Una decisión que se extiende a los parlamentos autonómicos que se tienen que constituir obligatoriamente antes de las generales y donde el Partido Popular se va a resistir a las presiones de la formación verde para presidirlos en aquellos lugares como Valencia o Extremadura, donde es necesario el sí de Abascal para que gobierne el PP. La consigna es clara, hacer todo lo posible para no regalar a Sánchez la foto que busca para esta campaña. Y lo cierto es que el Partido Popular, ya lo hemos dicho antes, por un lado en Aragón, señor Don Juan, vemos que están buscando los partidos regionalistas, por otro lado en Cantabria ya llega un pacto con el partido del señor Revilla. Ahora, vemos también que en Valencia se ha reunido primero con Chimopús en vez de con el partido de Santiago Pascal. En Extremadura, por un lado, la futura presidente ha dicho cosas a favor de voz, pero también ha dicho barbaridades. Y lo cierto es que esto yo creo que crea un poco de desaliento. No para los políticos, porque al final ellos juegan sus cartas y van a sus intereses, pero sí para el ciudadano que ha votado a centro-derecha. Dicen, aquí hemos votado para que haya un cambio real, para que haya este juego político que nosotros no entendemos. Pon usted dedo a la llaga, don Jesús, tiene usted buen olfato y la cuestión es que el electorado de centro-derecha, que ha demostrado tener mucha inteligencia y ha conseguido sacar de muchas instituciones de facto a este partido socialista y a sus aliados por sus políticas, por sus malos actos, por el descalabro económico, social y moral en el que estamos sumidos en tantos rincones de España, no entendería que el Partido Popular, por no sé muy bien qué prurito legítimo, pues permitiese que continuasen estos gobiernos socialcomunistas en ayuntamientos y comunidades autónomas por no entenderse con Vox. O sea, hay cosas que serían difíciles de explicar. Es decir, yo entendería que Sotoboche puede haber negociaciones a cara de perro, al final es poder, pero no se puede verbalizar esto, como he visto a portavoces cualificados del PP y de Vox, tirándose los tactos a la cabeza 24 horas después. Oiga, pero... Da más ganas las elecciones. Efectivamente, o sea, el señor Espinoza por un lado y la señora Gamarra por otro, dándose estacazos en los riñones sin piedad, sin piedad de los españoles que le hemos votado. Entonces, realmente, yo creo que eso sería imperdonable para ambas formaciones pensando en el 23 de julio. Y espero que el sentido común, independientemente de que pueda haber negociaciones duras, hay mucho poder en juego, los políticos son ambiciosos y cada uno tira de su marca, hasta ahí bien, pero no haciéndonos sufrir, poniendo en riesgo el crédito, está hablando del crédito de la señora Olona, el crédito de estas formaciones. Es decir, oiga, que le hemos dado un voto de confianza para que ustedes nos saquen a estos sinvergüenzas de las instituciones que nos están llevando a la ruina en todos los sentidos. Entonces, yo creo que no deben caer en el error de empezar a pegarse ladrillazos en la cabeza antes del 23 de julio. Posponer todo al 24 de julio, si es legal, no me parece mala estrategia, pero desde luego hay que guardar las formas, hay que tener un sentido de Estado, saber que más allá de los intereses de cada partido, que yo creo que la partidocracia empieza a ser una mochila demasiado pesada para nuestra democracia, muchísimos lances, véase lo que está pasando estos días con la ultraizquierda o con el centro derecha derecha española, pues realmente son temas de partido, de poder. No tiene que ver con la gente, con el pueblo español, que es un término que aunque suena antiguo, a mí me sigue gustando, porque ha sido el pueblo español que nos ha dado a todos una lección de democracia el pasado domingo, el día 28 de mayo, pues haciendo cosas maravillosas que nos han llenado el corazón de esperanza.